Fue cuando más entretenido estuvo el partido, desde los primeros instantes generando el equipo que dirige Sergio Ruthman, que estuvo de regreso en la Liga de Plata, y que por momento su equipo dejó muy buenas sensaciones, sobre todo desde el primer tiempo. En el segundo también tuvieron las más claras, esa es una realidad. Falló mucho Santillán, también hay que decirlo, tendrá que corregir eso en la fase ofensiva, sobre todo en las acciones a balón parado. Y de qué forma, iban a llegar así las anotaciones, Nurse después de la mano de Irán Muñoz, le pega muy bien con la parte interna del zapato derecho, después iba a venir este zurdazo. Es un muy lindo gol de Félix, ya rápido poniéndole la categoría de gol de la jornada, y apenas hace el segundo. Y aquí están las fallas de Santillán, evidentemente aquí ataca muy mal la pelota, con el muslo, no sé todavía después a quién le reclamaba. Y acá se tira una paloma también, bastante desprolija. El número 3 del equipo de Tlaxcala, y con esto iba a terminar el partido, los dos equipos que dividen puntos. Gracias.